En la muerte de desaparecidos, Dauri está con los familiares del empresario ganadero José Ventura, alias Dindín, desaparecido desde el pasado viernes. Salió con destino a Salcedo a transportar un ganado y desde entonces sus familiares han perdido contacto con él. El camión en el que se trasladaba fue encontrado abandonado y por eso se disparan las alertas. Adelante, Dauri. Dauri. Se encuentran en un ambiente tenso y al mismo tiempo de pena por el paradero desconocido de este señor. Ellos aseguran que salió desde el pasado viernes a transportar un ganado de vaca, recibió una llamada y desde entonces se desconoce su paradero. El camión en el que él se transportaba, la policía nacional lo recuperó, sin embargo, no se conoce el paradero de este señor. Vamos a conversar aquí con uno de los familiares para que nos digan cómo se sienten ustedes en estos momentos a propósito de esta situación. Ok, yo soy Dani Alexis Reyes Ventura, hermano de José Ventura Reyes. En estos momentos se encuentra desaparecido de una manera injusta, se ha cometido una gran injusticia con él. ¿Qué injusticia? ¿Por qué? Porque es un hombre de trabajo, él andaba solamente haciendo su trabajo y no es para que nadie venga a salir corriendo con ella, a desaparecer. Pero ustedes tienen sospecha de que se trata no de una desaparición o de otra situación. Creemos que es una desaparición, creemos que es un secuestro. Yo me siento muy mal. Ay, mi hijo me lo han quitado. Dios mío, no se sabe dónde está. José Gutiérrez, esto es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Dauri. En seguimiento también.